Música Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos 2x3 en TV, este programa especializado en salud que lo hacemos para llevarles informaciones claras, precisas, concisas, relacionadas al área de la salud. Aquí con mi amiga Altagracia Ortiz. ¿Cómo estás tú, Doris? Yo estoy bien, ¿y tú? Contenta de poder haber desarrollado toda esta semana de trabajo sobre nuestros temas que nos ha tocado profesionalmente trabajar y con los que nos sentimos tan identificadas que es la salud de la República Dominicana. La salud tan importante que es la salud, y a veces la valoramos cuando la perdimos, lamentablemente. Por lo general es así, la gente, nunca se me olvida un capítulo de mi libro de unos periodistas que me preguntaban, mira, que me decían, escribe de tal tema, y yo les decía, sí, pero yo escribí de ese tema, y dice, ay, que ahora me tocó a mí, por eso que acabas de decir. Exacto. La gente valora la salud cuando no la tiene. Justo cuando nos toca es que nos damos cuenta. Así es. Y cuando nos toca, nos damos cuenta realmente lo difícil que tú entrar al sistema de salud, tanto en el sector público como privado, el proceso que requiere todo esto, si vas por las emergencias, el tiempo de espera que eso requiere, el triaje, o sea, que a veces no lo entendemos, pero que hay que darle prioridad en una emergencia a quien está en peores condiciones que tú. Pero de que desespera. No desesperamos. Desespera. Sí. Esa emergencia desespera. Recientemente me tocó por un problema sencillo pasar por ahí y a la media hora ya tú quieres como volar de esa emergencia. Todo el mundo va desesperado. Me dice una doctora, recientemente estuve con mi madre en una emergencia y me dice ella, no, todo el que llega aquí viene desesperado con cosas pendientes que dejó. Digo yo, lamentablemente es así. Y esta semana vi unos temas interesantes, Tati, que enfocaste. Así es. Vinculados a las demandas médicas. Sí, así es. A los planes jurídicos que tiene el Colegio Médico Dominicano, Planejur se llama, han llegado desde el año pasado, 2017, hasta en lo que va de año van siete demandas. 400, alrededor de 400 demandas médicas, la mayor parte de esas demandas involucra a los ginecostetra. El segundo renglón de médicos más demandados son los anestesiólogos. Luego siguen los cirujanos generales, después los pediatras y por último los cirujanos plásticos. Que entendíamos todo lo contrario, porque realmente los casos que más suenan y que más salen en los medios de comunicación son los de los cirujanos plásticos. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ellos negocian. La palabra se oye como medio fuerte, ¿verdad? Pero ellos llegan a acuerdo con sus pacientes, con los familiares de pacientes y sus abogados. Es la diferencia con los cirujanos. Tienen ya más conocimiento de ese manejo. Y todo eso desató, como dices tú, pues una oleada de reacciones. Por ejemplo, la sociedad de los ginecostetra, el doctor Martín Ortiz pidió, por favor, que los médicos se ciñen a los protocolos. Por supuesto. Porque si a usted no le toca intervenir a una mujer y hacerle una cirugía plástica, no la haga. Si no está capacitado. Si usted no está capacitado para eso. El problema es que a veces hacen un taller de dos días, de tres días, y ya entienden que son especializados en determinada área. Así es. Entonces, todo el propio doctor Nelson Rodríguez Monegro, del Servicio Nacional de Salud, el Colegio Médico, y a todo el que tú consulta en materia de entrevista te dice lo mismo. Es que hay que ceñirse a los protocolos médicos. A las normas sanitarias que están. A las guías. Y hay que reconocer que en los últimos años se han ido trabajando guías y normas, porque antes no había protocolos en la mayoría de las especialidades, pero se han ido trabajando, se han ido trabajando guías, se han ido trabajando normas, y precisamente para eso, para que cada médico se guíe al momento de tratar un paciente. Pero en el momento en que aquí las demandas médicas, como dices, tú vayan en aumento, yo creo que eso podrá ir cambiando, porque que el médico va a tener que ir ceciñendo. Lo que pasa es que todavía están incipientes en República Dominicana. Así, esas demandas, que fue un tema anterior que trataste tú en tu medio primero que yo, incluyen a los centros de salud. Sí, claro. También los pacientes pueden demandar y tienen derecho, aunque a los médicos no les guste, tienen derecho a demandar, porque a medida que usted es conocedor de su derecho, usted siente que lo lesionaron, que no lo atendieron bien, que a usted lo maltrataron, usted tiene derecho. Eso cayó un poco mal cuando Rodríguez Monegro habló de eso pesado, pero la verdad es que usted es... Y las leyes están ahí, la Ley General de Salud, la 4201 y la 8701, la Ley de Seguridad Social, lo establece muy claro. Así es. Y sobre todo en ese, hablábamos de las emergencias al inicio, tú y yo, pero sobre todo en esas atenciones de emergencia, las leyes establecen muy claro que todo paciente que llega a una emergencia, no te tienen que preguntar, tú tienes seguros médicos, tienes dinero, tienes tarjeta de crédito, ¿cómo vas a pagar? Lo primero es atenderte. Y entonces, generalmente lo que vemos es que se hace todo lo contrario. Un poco de eso y mucho más, vamos a hablar hoy con nuestra invitada de la tarde, una invitada de primera, con la que conoceremos mucho, los centros de salud de Santo Domingo, Monteplata, toda la región, cero de salud, como se le decía antes, que es la metropolitana. Así que esta entrevista no tendrá desperdicios, quédese ahí que nosotros venimos con nuestra invitada de la tarde. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Como le habíamos anunciado en nuestro primer segmento, tenemos con nosotros esta tarde a la doctora Mirna Fon Frías. Ella es de especialidad gastroenteróloga, pero hoy ese será un tema secundario, porque ella también dirige los servicios regionales metropolitanos de salud. Y ella es justamente quien nos va a explicar en qué consiste, cuál es su demarcación y todo eso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de compartir con usted en esta tarde. Nosotras igual, doctora. Y vamos a hablar un poquito, a explicar qué son los servicios regionales de salud metropolitano, que era lo que la gente conocía antes como la región cero de salud, ¿verdad? Porque yo creo que todavía la gente la sigue como medio identificando así. ¿En qué consiste, doctora? ¿Cuál es la demarcación que encierran estos servicios regionales? Bueno, el Servicio Regional de Salud Metropolitano es un organismo estatal, público, que trabaja a manera de redes por niveles de complejidad. Y a través de estas redes brinda servicios de alta calidad a la persona. Nosotros nos regimos realmente por el Servicio Regional de Salud con los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. El Servicio Regional de Salud Metropolitana abarca lo que es el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Monte Plata. Nosotros somos la región más grande del país, de las nueve regiones que hay. Tenemos y abarcamos cinco millones de habitantes. Oh, Dios, mucho. Así es. Nosotros manejamos los hospitales de referencia a nivel nacional y tenemos... Los más grandes, ¿verdad? Sí, los más grandes. Y abarca 56 hospitales con lo que se sumaron con la red pública. Porque están ahora los que eran del Instituto General de Seguro Social. Porque es una dependencia, doctora, del Servicio Nacional de Salud que dirige el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Así es. El Servicio Nacional de Salud, ustedes saben, con la separación de funciones, quedó en la provisión de los servicios. Y nosotros estamos amparados bajo el Servicio Nacional de Salud. Doctora, uno no tiene que suponer mucho sobre lo que es la complejidad. Tal vez sea la región más compleja. Sí, claro. Conociendo lo que es cinco millones de habitantes. Sí. Las capitales de los países generan generalmente muchas situaciones. Hay una gran densidad poblacional. ¿Qué implica tener la responsabilidad de esta demarcación? Bueno, es un reto. Es un reto que asumimos desde el principio, que estuvimos como director regional, que ya tenemos un año allí. Y realmente es un gran compromiso para la persona que asuma este reto. ¿Por qué? Porque al tener los hospitales de referencia a nivel nacional, tienes que hacer cumplir los lineamientos que vienen del Servicio Nacional y del Servicio Nacional, como provisión de servicio. Nosotros estamos para que estos hospitales puedan dar un servicio oportuno a la población. Pero no solamente los hospitales. Nosotros tenemos ahora mismo las unidades de atención primaria, los centros de primer nivel de atención, que son 273 más lo que se sumaron de la red única. Ahora mismo tenemos 285. ¿285? ¿Y dónde están distribuidos, doctora, esos centros de atención primaria? Están distribuidos por gerencias de área. En todo el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y Monte Plata. Nosotros tenemos en el Servicio Regional de Salud Metropolitano seis gerencias de áreas que están distribuidas de la siguiente manera. O sea, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, tenemos Distrito Nacional Este, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional Oeste y Monte Plata. Una tremenda complejidad. Ahí están, sí. Es amplio lo que nosotros manejamos. Y este año nosotros estamos trabajando realmente lo que es el fortalecimiento, lo que es el primer nivel de atención. En eso estamos enfocados. Doctora, y las personas acuden a ese primer nivel de atención. Y se lo digo porque al manejar estos grandes hospitales nacionales, y lo miramos a todo y podemos pasar revista a cada uno de ellos, y todos están llenos de pacientes. ¿Las personas han aprendido, están aprendiendo, ustedes están trabajando en eso, a ir primero a su unidad de atención primaria? Es una cultura que nosotros estamos rompiendo. Porque las personas no conocían lo que es un primer nivel de atención. No entendían esto. Entonces, ahora con la entrada al sistema del modelo de atención, la puerta de entrada es el primer nivel de atención. Entonces, nosotros estamos trabajando con que la gente conozca este primer nivel de atención. Ustedes ven que nuestro presidente inaugura centros diagnósticos que están a la disposición también de la población. Y es justamente para articular lo que es el modelo de atención. Pero hay, doctora, un tema con el primer nivel de atención, y es la capacidad resolutiva, por ejemplo, de los centros de atención primaria. Y vamos a poner un ejemplo de un hospital de alta complejidad, que es el Robert R. Cabral. Cuando uno va y nos toca a nosotros mucho hacer un reportaje de cualquier área. Recientemente yo fui al área de consulta. Ay, Dios mío, que tú hiciste un trabajo primero que yo de eso. Ah, de las enfermedades congénitas. De las enfermedades congénitas. De endocrinología. De endocrinología. No cabe. Está lleno. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Hay gente que podría ir, por ejemplo, al hospital de Azoa, pero la gente pasa derecho por el hospital de Azoa y por todos los centros. Desde la zona fronteriza vienen personas y caen al Robert R. O sea, hay un tema con los centros de atención primaria y la capacidad resolutiva que no la tienen. Mira, los centros de atención primaria tienen su cartera de servicio. Las especialidades van justamente en los hospitales de alta complejidad. Por ejemplo, endocrinología está dentro de la cartera de servicio de un hospital de alta complejidad. No lo tenemos en el primer nivel, pero ¿qué pasa? Nosotros debemos conocer la población que tenemos en ese primer nivel de atención, que es la panacea. Es que debes de conocer el sector que tienes y de qué sufren las personas que están en ese sector determinado. Y cuando conozcas eso, tú vas a saber si la necesidad de tu población en ese sector va a necesitar un endocrinólogo, por ejemplo, porque nos dimos cuenta de que allí hay una alta tasa de obesidad. Entonces, podemos articular la red para que del hospital de alta complejidad pueda ir dos días a la semana un especialista en endocrinología y a trabajar la parte de obesidad, pero eso es ya cuando tengas el conocimiento de qué es lo que tiene tu población en un sector determinado. En un momento determinado, perdón, se estaban haciendo esos mapas. Recuerdo que tuvimos la oportunidad en San Juan de la Maguana de ver cómo estaba organizada epidemiológicamente la comunidad. dado que aquí hay tantos obesos, aquí hay tantas personas con X enfermedad, ese proceso en la capital, en toda esta demarcación suya, geográfica, ¿cómo va eso? El año pasado nosotros trabajamos justamente lo que es la sectorización y zonificación para conocer nuestra población, porque no se conocía. Se ha trabajado 20 años en lo que era conocer estos datos y ya por fin, para marzo, vamos a tener cerrado el capítulo de la sectorización y zonificación del área metropolitana. Eso de sectorización es saber el diagnóstico de la población en determinado sector. La sectorización es conocer la población que tiene, cuánta población tiene, de qué sufren estas personas, de qué está enferma. Eso nos va a dar nosotros esa particularidad de saber en este sector que yo necesito y cómo voy a abordar a ese sector por sus necesidades. Debe haber sido un trabajo muy arduo. Es un trabajo muy arduo. Por la complejidad de esta zona geográfica. Y realmente nosotros este año, yo le decía al equipo mío del Servicio Regional, nos vamos a enfocar justamente a nosotros, porque hablamos mucho de las necesidades que tenemos, pero no hablamos de lo que tenemos y cómo lo estamos usando. Racionalizar los recursos es uno ahora mismo en el Servicio Regional de Salud Metropolitana para poder hablar de la brecha que tenemos real. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos recursos humanos y pedimos más, pero no lo tenemos bien distribuido. A nosotros como regionales nos toca hacer la distribución de este recurso humano para nosotros saber cuál es la brecha real. No podemos, ahora mismo no te puedo decir que yo tengo una brecha de recursos humanos cuando los que tengo no lo tengo bien distribuido todavía. Entonces debemos de trabajar justamente en nosotros reubicar el recurso humano como debe de ser por cartera de servicio, por niveles de complejidad. Y esto nos va a ayudar a nosotros a saber que no es tan grande la brecha que tenemos al fin. Es mal distribuido, siempre se ha dicho eso, sobre todo con el recurso humano médico y especializado en salud, vamos a decir eso. Siempre se ha dicho que están concentrados en Santo Domingo, Santiago, pero entonces las demás regiones tienen dificultades al momento de acceder a un especialista. Justamente, justamente los países en desarrollo y desarrollados en vía de desarrollo han trabajado lo que es la organización de sus servicios y es donde entra la atención primaria en salud. Y esta organización de servicios va a un lado a lo que es la red integrada de los servicios de salud, pero también a crear esas estrategias para la cobertura y acceso universal a los servicios de salud. Y es justamente esa segmentación que acabas de mencionar, que se concentran en un sitio y esa fragmentación lo que nos hace a nosotros entonces tener esas brechas grandes de inequidad en los servicios. Pero doctora, dos aspectos. Cuando el gobierno en el 2016, 17, 16, o para 17, pensiona, ahora se me fue, pensiona a más de 6 mil servidores del 2016. Ajá. De la salud, médicos, enfermeras y servidores públicos de salud. Deja o se queda un hueco. De hecho, no han sido respuestas esa cantidad de médicos. Eso implica un desafío para ustedes porque hay muchas quejas en los hospitales del distrito de Santo Domingo y toda esa demarcación sobre qué le faltan recursos humanos. Las enfermeras dicen que están sobreexplotadas, que tienen 60, 40, 30 pacientes, una sola. Déjeme explicarle algo. Con relación a las pensiones que se hicieron, cuando se hacen estas pensiones que se van los recursos para el Ministerio de Hacienda, que es por la razón que no se han podido reponer todas ellas, y tú haces el levantamiento real de lo que tienes, tú notas que en esas pensiones se fueron personas que estaban en su casa enfermas. Que ya estaban. Que ya estaban. Que ya no estaban brindando el servicio. Exactamente. Ya ese personal no contaba que se estaba dando el servicio. Exactamente. Se estaba dando el servicio. Pero cuando cuentas la relación que por cama, por cada tres camas, una enfermera, y tú tienes cómo distribuir de la mejor manera estos servicios, la relación no es una necesidad tan real. Pero, pero, hay hospitales que sí, esto fue realmente... La debacle. Exactamente. Porque hay hospitales que se fue una gran camada de enfermeras, por ejemplo, en el ámbito de enfermería. Y entonces, lo que se ha tratado de hacer es identificar cómo nosotros vamos a trabajar con la necesidad básica. No es lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos ahora para dar el servicio oportuno a las personas. Y en eso que está trabajando el Servicio Nacional de Salud. En que nosotros los regionales identificamos lo básico para dar el servicio a la población. O sea que se está haciendo, doctora, un levantamiento de ese recurso humano que existe en la región metropolitana. Y la distribución del que está. Porque muchas veces, como dijiste anteriormente, se concentran en un área específica. Sabemos que la medicina anteriormente estaba enfocada a las enfermedades y a los centros especializados. Ya eso cambió. Ahora la medicina está enfocada en el primer nivel de atención porque es la puerta de entrada. Y en el caso de las enfermeras, por ejemplo, que es un sector que históricamente reclama mucho porque ya han estado bien debajo de todo. Esta semana que tuve un pequeño percance de salud, me tocó ya una emergencia y vi, Doris, pensé en ti con los temas siempre de salud que nos gustan. Que me atendió un enfermero, me administró un calmante, un enfermero, jovencito. Y le pregunto, ¿y de dónde son ustedes egresados? Y miren, la Universidad Católica, que es un tema bueno para ustedes. Sí, sí, ellos están trabajando mucho en asociación de enfermería de recursos. Me dijo, en esta emergencia, me dijo ese muchacho que no pasa de 25 años, solamente en esta emergencia somos siete enfermeros varones. Ah, mira que bien. Entonces, egresados de la universidad, o sea, que hay una camada de recursos humanos de enfermería, jóvenes, egresando de las universidades, que es importante para ustedes. Y es importante, como dice nuestro director ejecutivo, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, nosotros empezar a identificar la necesidad real que tenemos. Exacto. Sobre todo porque ves que se gradúan muchos médicos, pero tenemos una necesidad real. Esos asistentes de emergencia que no lo tenemos, los asistentes de cirugía, o sea, son profesiones que no se ha pensado, pero sin embargo tenemos en la necesidad. Por ejemplo, intensivista necesitamos. Es para que la gente empiece, los médicos empiecen a tener esa visión de la necesidad que tenemos como país. Y yo pienso que de esta manera podemos organizar mejor los servicios de salud. Es el sistema que debería organizar todo eso, doctora. ¿Qué cantidad de los recursos humanos en salud que existen en el país están en el área suya, en el área metropolitana? Bueno, la gran concentración está aquí en el metropolitano. Esa gran concentración yo imagino que favorece al distrito y a la zona suya, ¿verdad? Favorece de una manera y no de otra manera. ¿Por qué? Porque si los tienes concentrados solamente en el distrito, ¿verdad? Esto te crea una inequidad para lo que son los pueblos. Para el resto. Sí. Por ejemplo, Monteplata. Monteplata tenemos la necesidad de algunos especialistas, pero, y eso que queda cerca. Está bastante cerca, Monteplata. Pero muchas veces el transporte hacia allá, los especialistas no quieren trasladarse hacia allá. ¿Trasladarse? Porque requiere más tiempo. Exacto. Entonces hay que buscar las estrategias del lugar para que sea asequible también para el médico que pueda trasladarse a Monteplata o pueda irse a Pedernales, Maraona. ¿Y de qué porcentaje podríamos hablar, doctora? ¿Más o menos qué porcentaje de recursos humanos en salud está en el área metropolitana? Bueno, yo no tengo el porcentaje específico, no te puedo hablar de un porcentaje, pero sí la gran concentración la tenemos en el metropolitano. Esa concentración, solamente esa pregunta de Dori y su respuesta plantean un tema para un programa completo, la concentración de los recursos humanos. Por décadas, doctora, el médico, se dice que el médico se hacía como que trabajaba y el Estado hacía como que le pagaba. Aquí en la, la frase no es dominicana, pero se adapta a la República Dominicana. ¿Qué implica para ustedes, por ejemplo, eso de un médico que pasa por el hospital, pero no hace el trabajo? O sea, que está nombrado en Monteplata, pero va un día a la semana y después no aparece más por ahí. ¿Ustedes han hecho un levantamiento de esa situación de trabajo? Sí, nosotros actualmente, actualmente con el pacto del Colegio Médico, Servicio Nacional, nosotros los regionales tenemos esa responsabilidad de nosotros hacer cumplir las cuatro horas establecidas diariamente de los médicos especialistas y no especialistas. Eso ha sido un impacto para nosotros, un reto para nosotros. Se está regularizando porque todo eso es un proceso. Es un proceso. Romper una cultura no es de ahora para ahorita que vas a lograr los resultados, pero yo entiendo que vamos muy bien en ese proceso. Doctora, vamos a pedirle un permisito porque, como dice Tati, es un tema largo e interesante, además. Vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Continuamos esta conversación con la doctora Mirna Fonfría, directora de los Servicios Regionales Metropolitanos de Salud, que abarca Santo Domingo, Distrito Nacional, Monteplata. ¿Verdad, doctora? Así es. Y estábamos con el tema que introdujo Dori de los recursos humanos. Doctora, ¿cómo hacer que en el Estado el médico cumpla su horario que le corresponde y por el que se le paga, tal como hacen en un centro de los patronatos o tal como hacen en un hospital de autogestión, de los llamados de autogestión, que nadie inventa porque tienen que ponchar? Mira, romper la cultura es un reto porque tenemos muchos años con esa cultura. ¿Y hay resistencia? Mira, todos los retos traen su resistencia. O sea, nosotros como Servicios Regionales estamos asumiendo un reto y pienso que la mejor manera de nosotros trabajar ese cumplimiento de horario es hacer conciencia a los médicos de la necesidad que tenemos que ellos puedan dar la consulta a tiempo completo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a bajar esas citas lejanas que tienen muchísimos pacientes. Entonces, si cumplimos los horarios, nosotros vamos a agilizar esa consulta, vamos a agilizar todo el procedimiento quirúrgico que hay por citas lejanas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia al médico. Por ejemplo, en el primer nivel y segundo nivel, yo he tenido la oportunidad, he tenido que sentarme con los médicos a explicarles este asunto del horario porque trabajan en dos sitios. Entonces, se crea ahí un mecanismo de que tú puedes hacer cumplir tus dos horarios matutinos y bepertinos de la mejor manera. Pero es el acuerdo, cómo lo hagas con el médico. Me ha tocado y cuando estoy en estas reuniones que algunos de ellos dicen, pero doctora, mire que yo trabajo en tal sitio, vamos a hablar. Entonces, dígame la hora que usted puede cumplir. Porque ahora, como tenemos tanda hasta las seis de la tarde, en la mayoría de los centros de consulta, dígame, le doy la opción de que tú puedes elegir los tres horarios, las cuatro horas, los tres horarios. Son tres horarios. Entonces, ahí ellos empiezan a entender y acomodarse. Pero una responsabilidad de vigilar que se cumpla este horario al gerente de ese hospital. Entonces, eso es un asunto de, primero, romper la cultura, hacer conciencia a los médicos, de la necesidad que tenemos, que trabajando en equipo, es que vamos nosotros a lograr ese reto que tenemos. No, no hay supervisión por muchos años a esos niveles. Exactamente. Ahora hay supervisión porque hoy día están los métodos de ponchado de reloj. Sí, hay muchos mecanismos. Sí, mecanismos. De controles. Exactamente. Y eso te permite ya saber si el médico entró o cualquier personal del área médica, si entró, cuántas horas duró, etcétera, etcétera. ¿Y cómo va ese proceso, doctora? ¿Se ha ido cumpliendo? ¿Se han ido adaptando los médicos, aunque sea con su poco de resistencia, como sabemos? ¿Se ha ido logrando algo en los hospitales? Yo pienso que hemos logrado mucho, porque cuando yo he visitado los hospitales, yo no digo que voy a los hospitales. Yo me aparezco allí. Son las visitas sorpresas. Sabemos que dentro de los hospitales siempre, igual que en todos los sitios, hay personas que se resisten mucho al cambio, que con esas hay que trabajar más profundo. Pero yo pienso que vamos avanzando y nosotros no podemos cansarnos, es algo que es un reto que tenemos y nosotros lo vamos a lograr como país, porque eso beneficia a nuestro país. Doctora, otro tema que es un desafío para todos en el país es la humanización de los servicios de salud. Supóngase que ustedes cumplen, hacen que los médicos cumplan con esas cuatro horas. ¿Cómo es el trato al paciente? Y me imagino que eso debe ser el mayor desafío en esta urbe tan grande y tan compleja de cinco millones y más de habitantes. Uno de los retos que uno tiene en este sistema de salud en República Dominicana es romper esas barreras que existen de muchos años. Y una de ellas es lo que decía anteriormente, hacer conciencia al médico. Me va a garantizar el cumplimiento de horario y la humanización de los servicios. ¿Por qué? Yo siempre le explico a todas las personas que conozco en el área de la medicina, cuando tú veas a la persona que entró por ese consultorio, por esa emergencia, como si fuera un familiar tuyo, como si fuera tu madre, tu padre, tu hijo, tú vas a entender el trato que debes de darle a esa persona. Entonces, la solidaridad que debemos de tener nosotros los médicos con los pacientes es uno A. O sea, yo eso no lo negocio. Porque es que yo como médico no puedo crearle al paciente otro problema del que trae ya por su enfermedad. Una barrera más. Totalmente de que llegue el paciente. Y que llegue vulnerable, es una persona que tiene una condición. Nosotros como médicos debemos de saber que el paciente tiene una condición, como acabas de decir, y que necesita en este momento el mejor trato posible. Existe hasta una terminología para referirse al paciente. Decirle al paciente, vamos a ver qué patología tiene usted a una persona que viene de Jumunucu arriba. O sea, hay todo, hasta por ahí comienza cuando tú te refieres al paciente. Ese manejo del lenguaje. El lenguaje es primordial en la interacción de médico-paciente. Claro. Hay muchos pacientes que no te van a entender cuando tú hablas de patologías, donde usted tiene cefalea, no van a entender. Usted tiene un CA. El trato familiar que le des al paciente es lo que te va a permitir conectarte con él. Y eso es uno que debe tener el médico. Cuando yo daba consulta, mi secretaria siempre decía, doctora, pero usted está en la 45 minutos con un paciente. Pero es que de repente, yo soy gastroenterólogo, pero yo veía el paciente desde arriba hasta abajo. Ahí me daba cuenta de muchísimas cosas que necesitaba el paciente o tenía que referirlo, ya sea a la consulta de cardiología porque encontré un soplo cardíaco o un nódulo tiroides, o sea, un examen físico completo. Entonces, es importante que nosotros retomemos esa evaluación integral, completa en un paciente, que es lo que nos va a nosotros a poder decir al paciente, prever al paciente daños colaterales peores. ¿Ustedes están trabajando, doctora, en esa humanización, en esa capacitación, en ese entendimiento con el médico? Sí, estamos trabajando sobre todo en el primer nivel de atención, sobre la humanización de los servicios. Que ahí es que empieza, ¿verdad? Que debe empezar por ahí. Que el médico se empodere en ese primer nivel de atención y empiece a trabajar con su población adjunta, que le corresponde, y que conozca, por ejemplo, en la calle 3, este sector vive María, tiene su esposo que se llama Pedro y tiene dos hijos, Juan y Ana. Eso es primordial en este servicio de regional de salud metropolitano para este año. En ese primer nivel de atención, doctora, uno lo puede ver cuando salen los médicos, los médicos que van a la pasantía de ley, por ejemplo, ese médico acaba de salir de la universidad y sale con todo ese embrollo de la universidad, jovencito, verdecito, como se dice en el Cibao, y él va a una comunidad justamente donde muchas veces están solos con una población de pacientes X. O sea, ¿cómo hacer para, si se está trabajando con esa población de médicos, para que ese médico llegue, por lo menos aunque esté verde, a una comunidad y no vaya a vaciarle términos que la gente no entiende en el campito que le tocó? Bueno, antes del médico ir a hacer la pasantía de ley, pasa por el internado, donde tiene ciclos rotatorios de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecostetricia. En ese ciclo el médico aprende lo básico para dar asistencia a un paciente. Y en ese ciclo, nos enseñan porque yo pasé por ese ciclo, ¿cómo nosotros debemos de abordar el paciente? Hoy día se han perdido muchísimos valores en lo que es el trato médico-paciente, que es justamente lo que nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar hoy día en lo que es ese primer nivel de atención y en la manera del abordaje que se le dé al paciente a este nivel. Doctora, hablando de ese primer nivel de atención, sabemos que en aquellas definiciones iniciales que se hicieron para iniciar la atención primaria, se habla de que a un médico le corresponde determinado número de familias, se hablaba en principio de 500 a 700 familias, ¿verdad? No sé si ese número ha cambiado luego. ¿Cuántas unidades de atención primaria ya tenemos en esa área metropolitana y hacia dónde lo encaminamos? ¿Cuántas necesitamos? ¿A qué nivel estamos de alcanzar esa meta? Nosotros actualmente, con lo que se unieron en la red única, tenemos 285. Sí, primer nivel de atención. Nosotros, para completar nuestra meta en el área metropolitana, tenemos que tener de 900 a 1,000 unidades de atención primaria. ¿1,000? Ajá. Estamos trabajando justamente, por ejemplo, en Santo Domingo Este, es la región, la gerencia más grande que yo tengo, tiene 1.3 millones de habitantes. Este, Santo Domingo Este. Es una gerencia de área y entonces ya en la sectorización que hicimos, se hablaba de que hay que dividir esa gerencia en dos para poder manejar mejor esta población. Entonces, justamente este año ya nosotros vamos a completar lo que son la división de algunas gerencias, Santo Domingo Este y Santo Domingo Este, que hay que darle otras gerencias, o sea, dividirla en otras gerencias. Hacerla más pequeña para hacerla más manejable. Exactamente. Para que podamos conocer el tema que acabo de decir, que necesito conocer la población que vive en ese sector. Esa sectorización. Y que se conozca, el médico del primer nivel conozca cada uno de los pacientes bajo su supervisión. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos tienen diabetes? ¿Cuántos son hipertensos? ¿Cuántos tienen cardiopatías? Y se agrega algo que nosotros estamos agregando en el Metropolitano. Yo necesito saber en esta demarcación cuántos dentro de ese sector tienen enfermedades mentales, cuántos son discapacitados, cuántos ancianos yo tengo. ¿Cuántos niños? Eso lo tiene y va, pero lo que he discapacitados. Personas con discapacidad mental. Exactamente. Para mí es importante porque es una población que muchas veces se olvida dentro de los sectores. O sea, si tengo un niño con discapacidad dentro de un sector, yo tengo que abordar a ese niño, tengo que ir a su casa a darle y a partir de la visita domiciliaria es que yo voy a determinar en dado caso que necesite atención de un hospital de especialidad. Entonces, enviarlo y hacer las conexiones para que se envíe de su casa a este hospital. Ese es otro tema, doctora. Es justamente esto, lo que estamos haciendo aquí. Esas conexiones que dice usted y es la referencia y contrarreferencia. Uno de los grandes problemas que hay actualmente en el sistema es eso. Una persona va a un centro de salud, ahí no le pueden resolver y simplemente le dicen, no, aquí váyase. Y no importa las condiciones en que esté ese paciente, quieren que sea el familiar que salga a buscar dónde llevarlo. ¿Cómo se va a lograr ese cambio que realmente necesita el sistema en eso? Mira, por ejemplo, en el servicio regional metropolitano, nosotros trabajamos el sistema de referencia articulado. Hemos logrado que los hospitales se vean como red. Entonces, tenemos, hemos creado en el año pasado una plataforma que inmediatamente llega un paciente del interior o interno nuestro, se entra en la plataforma. Yo te puedo decir hoy día, por ejemplo, cuántos pacientes nosotros recibimos el año pasado de referencia interregional y nosotros mismos. El abordaje de sangre también lo hicimos a través de que los directores se conectaran entre ellos y se vieran a manera de red. Hicimos un chat donde en lo que funciona y se pone en apertura el homocentro. Nosotros estamos trabajando sangre y hemos servido a otras regiones para nosotros poder dar la asistencia oportuna en otras regiones brindándoles el servicio de sangre desde esta región. Entonces, este asunto de los referimientos es muy importante y yo soy una de las que siempre está con los dos guantes puestos porque yo necesito que en esta región, y se está haciendo de esta manera en esta región, el paciente cuando se va a referir a un sitio tenga su cama lista, tenga los especialistas que lo están esperando de un lugar a otro. Entonces, para nosotros es muy importante lograr y afianzar esto. Hemos avanzado muchísimo porque lo estamos haciendo aquí. Muchas veces tenemos algunos problemitas, son con los que vienen de otra región, que vienen a veces sin coordinación, pero ya a través del Servicio Nacional de Salud nosotros les decimos, mire, nos llevo estos pacientes sin coordinación, ellos ya llaman al regional, al director, entonces para que nos empecemos a ver como red y a respetar esa coordinación por el derecho que tienen los pacientes de ser bien asistidos. Doctora, vamos a pedir, perdónenos, pedir su anuencia para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con el último segmento de esta participación de la doctora Mirna Fon Frías. Continuamos conversando con la doctora Mirna Fon Frías, directora regional del área metropolitana de salud. Vamos a decirlo así medio rapidito. Doctora, se habla siempre que Monteplata, que pertenece a su demarcación, es modelo en algunos aspectos, ¿verdad? Sobre todo creo que en atención primaria. ¿Qué tiene Monteplata diferente o que ustedes están replicando ya en la ciudad, en la capital? Monteplata fue elegida como una de las provincias para implementar su modelo de atención. Monteplata funciona a manera de red con los hospitales que tiene. El hospital, en el contrario, provincial, allí no ven pacientes sin el referimiento. Entonces, eso garantiza que la atención primaria se dé a ese nivel. La gente no se aparece. O sea, la gente no va directo al hospital. No. ¿Y si va, qué pasa? Si va, tiene que ir a su primer nivel de atención porque a menos que vaya una emergencia, que es diferente, ahí se asiste inmediatamente, pero no. Se devuelve porque tiene que ir al primer nivel y llevar su referimiento de quién nos refiere y el por qué está yendo al hospital provincial. Entonces, es por eso. Ahí se implementó el modelo de atención que fue replicado ahora en toda la gerencia de área de esta demarcación. ¿Y cuántas unidades de atención primaria tiene Monteplata? Monteplata ahora mismo cuenta con 46 unidades de atención. ¿Bastante? Sí. Monteplata, lo que tiene Monteplata es que quedan dispersas porque las comunidades están lejanas. Entonces, es lo que nosotros tenemos que garantizar. Esas comunidades que no tienen tan cerca lo que es el Ángel Contreras que reciban sus servicios. ¿Cómo encuentra la gente en una de esas unidades en Monteplata? ¿Qué atención específica? El servicio de la cartera de servicios del primer nivel de atención. Encuentran allí pediatría, ginecología, medicina general, está lo que es… ¿Laboratorio? Laboratorio. ¿Imágenes? Tenemos, no, imágenes solamente en los centros diagnósticos. Tienen rayos X, laboratorio y mamografía. También lo que es las vacunas, el seguimiento de los niños. Todos esos programas se trabajan ahí, VIH, tuberculosis, perfectamente. Y se está, se articula muy bien en Monteplata. Doctora, ¿qué ocurre cuando, porque no hemos hablado, si a esa red metropolitana incluye, y eso es bueno que la gente lo sepa, sí o no, incluye a los centros privados? ¿Qué pasa cuando el paciente llega al hospital Ángel Contreras, Ángel Contreras, y viene de una clínica privada cercana? Que dicen los médicos muchos que se los refieren moribundos y todo eso, cuando están explotados por los seguros, se quejan mucho los directores de hospitales. ¿Qué pasa cuando es del sector privado que llega? Mira, nosotros somos servicios y nosotros tenemos que dar asistencia a todos los pacientes que entre por la puerta de un hospital, ya sea vía emergencia o de consulta. La organización de los servicios en el modelo de atención nos permite a nosotros que el paciente, su puerta de entrada es el primer nivel y que vaya a su primer nivel. Pero si el paciente llegó al hospital, nosotros como servicio debemos de asistir al paciente porque no sabemos qué tan grave puede estar o qué no. Yo soy de las que piensa que es mejor asistirlo que dejarlo de asistir. Entonces, hay que darle la atención a todo paciente que entre por esa puerta de emergencia, no importa condición, raza, sexo, género, no importa. Nosotros tenemos que dar el servicio porque eso somos nosotros servicios. Doctora, además de organizar los recursos humanos y las unidades de atención primaria, ¿cuáles son otras de las metas fundamentales que tienen ustedes como servicio para este año? Para este año nosotros nos vamos a enfocar en terminar de organizar nuestro servicio regional de salud metropolitana en cuanto a la sectorización y zonificación, cerrar este capítulo, pero vamos a trabajar de lleno con lo que es trabajar en disminuir lo que es una meta presidencial en la mortalidad materna. Justamente para allá íbamos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo tenemos identificado en nuestra región, no tengo el número exacto ahora mismo conmigo, pero cuántas embarazadas por gerencia nosotros tenemos. Es lo que me va a permitir a mí decirle cuando hagamos la integralidad de lo que es el tercer nivel, segundo y primer nivel, que se conozcan, que es una reunión que, por ejemplo, ya se está dando en las gerencias de área que se conozcan para que el tercer nivel le diga al segundo y al primer nivel lo que recibió de ellos y les sirva de educación continuada a la vez. Recibí, por ejemplo, cinco embarazadas que me mandaste, las cuales estuvieron muy bien asistidas, tres, y dos de ellas no fue la asistencia adecuada por estas razones. Ah, perfecto. Para que ellos se puedan mirar en su propio espejo y puedan empezar a identificar cuáles cosas yo estoy haciendo bien, cuáles cosas yo estoy haciendo mal. En la región suya, doctor, están los hospitales que aportan mayor cantidad de mortalidad materna, por ejemplo, está la Maternal Alta Gracia, que si bien es cierto, es un centro de referencia nacional, las muertes son muchas, está los minas, que dice el doctor. Que son las más masivas. Que son las más masivas, hay que decir eso también. Déjenme explicarle que nosotros, es muy bien cierto, nosotros siempre quedamos altos en lo que es los números en cuanto a mortalidad materna y muchas veces se debe, antes yo pensaba, bueno, pero quizás es porque somos centro de referencia a nivel nacional y nos llegan todas esas pacientes que están muy, muy delicadas en condiciones de sumo cuidado. Esos altos riesgos, como dicen. Ajá, pero cuando tú te vas a los datos reales, tú entiéndete que tienes que trabajar mucho en tu área. Y es lo que yo voy a hacer este año. ¿Por qué? Porque lo que me toca a mí, como región, yo lo voy a hacer este año. ¿Y qué es lo que hay que trabajar, doctora? Hay que trabajar el primer nivel de atención. Esas consultas prenatales, nosotros tenemos que primero hacer lo que hicimos ya, identificar las embarazadas de mi demarcación por gerencias de área. ¿Cuál es la comorbilidad que tiene esta embarazada en ese sector? O sea, ¿cuántas son adolescentes? Adolescentes y mujeres de mucha edad embarazadas son altos riesgos. Entonces, esas mujeres yo las tengo que agrupar y darle seguimiento más de cerca. Pero, aquellas que tengan una comorbilidad, hipertensión, diabetes, dentro del embarazo, son mujeres que también yo tengo que agrupar en alto riesgo. Bueno, doctora, yo creo que ese tema va a tener que quedarse para el segundo programa, porque tal como pensábamos con la doctora, había muchos temas que conversar. Muchos temas, interesantes todos. Así es, de manera que la invitación se va a quedar abierta para una segunda intervención en los próximos meses. Sí, así es, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos como cada sábado. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias!